Música Hola a todos, acá tengo otra novedad con respecto a la temporada antes que es algo que se estrenó justo hoy, el 23 de agosto de 2022 que bueno, principalmente un poco de esto tiene que ver con Cindy Burman, o sea bueno, la hija del rey dragón o Dragon King, como algunos de ayer, también se le dice así acá dice, Cindy Burman dice, dice que quiero unirme a la JSA lo que escuchamos en el último episodio de la temporada 2 esta es una temporada de respuestas, un tono diferente estamos cambiando las cosas, ofreciendo algo nuevo Connie le dice a Cindy, has cambiado, otras personas lo verán eventualmente así que ella tiene los brazos abiertos con Cindy pero el resto de la JSA ya no tanto no lo culpo, de hecho yo tampoco confío en ella aún tengo un mal presentimiento sobre ella, literalmente pero sigo la JSA no va a funcionar si dejas a gente como Cindy Burman en el equipo ella dice, oye, recuerdas cuando hiciste eso que casi nos mata a todos y es verdad, casi los mata a todos nos encantaría tenerte en nuestra casa nos encantaría tenerte en nuestra casa Yolanda dice, todavía no confío en ella y bueno, somos dos hay mucha, hay mucha historia que no se ha abordado entre ella y yo, entre ella y yo entre ella y yo Betz, o sea bueno, la nueva doctora Medianoche o, esa doctora Medianoche ella dice, es parte del equipo necesita que la pongan al día en todo es capaz de mirar a Cindy y decir, bueno, tal vez pueda cambiar no estoy segura y es cierto Cindy dice, huele a baño de gasolinera que de hecho tiene que ver un poco con esta foto no sé la verdad por qué ella dice eso pero, no sé qué tiene que ver no sé si tiene que ver con la escena que está justo ahí pero bueno, ahí la vemos a ella en el lugar donde trabaja, bueno, Pat Duggan o sea, bueno, el padrastro de Kurni alias Strycey o Stry ahora llamado por el robot usando el robot no sé por qué dice dice que esto huele como baño de gasolinera pero creo que tal vez sea por los autos autos o por la gasolina que tendría Pat guardada por ahí pero no sé después, bueno, es tan difícil es tan difícil ella simplemente se está se está muriendo oye, se está mordiendo más bien, se está mordiendo la lengua ahora soy miembro de la de la sociedad de la justicia de América Silvester le dice eso suena horrible solo espero que al decir eso ella no se enoje y que se le tire encima aunque no creo que sí aunque no creo que lo haga pero conociendo a Cindy creo que sí le dice le dice eso le dice eso suena horrible no, bueno, perdón por qué ha vuelto Starman dice Kurni cuando Kurni Kurni le pregunta esto a Silvester ¿cuándo ¿cuándo formaste el vínculo con el bastón cósmico? Silvester le contesta despertó el vínculo que tengo con él también luego Kurt dice volvió a llevar el bastón la verdad yo no yo no lo creo porque como todos vimos en las temporada 2 él no volvió por el bastón de hecho claramente solo viene para entrenar a Kurni y tal vez para dar un poco más de apoyo no solo entrenarla a ella pero no sé la parte de entrenamiento sí siguiente los abuelos de Cameron le dicen a a él le dicen a él o sea Cameron Macken el hijo de Jordan Macken a la Sicycle le dicen a él estás destinado a cosas más importantes que el arte Cameron es hora de decirte la verdad sobre tu familia aunque eso es algo que se vio en el último episodio de la temporada 2 y bueno él después dice después bueno acá se escucha diciendo esto cree que es el único con este pueblo al que le pasan estas cosas raras y locas cuando en realidad como todo el mundo sabe es el último es el último Kurni dice me siento culpable por lo que le pasó me siento culpable por lo que le pasó él no sabe él no sabe nada Cindy le dice no puedes decírselo no puedes decirle quiero decir y es cierto ahí Kurni le estaba hablando a Cindy sobre Cameron y bueno ella le dice todo esto pero Kurni le dice que no le diga nada y no la culpo de hecho tiene razón no debe decirle nada Kurni no debe decirle nada a él porque bueno ya les dije ya les dije en unos cuantos videos es lo que pasaría sería si él descubre o Kurni si descubre lo que le pasó a su padre podría haber otro otra persona más congelada congelada y muerta sobre todo Mike ya que como todos sabemos el bueno fue el que el que venció a Icy Cole solo con una camioneta pero solo espero que no se entere nada que no se entere porque que no Kurni va a tener que enfrentarse a otra cosa más que solo Mr. Bones bueno para terminar esto les voy a mostrar bueno unas fotos con respecto toda esta temporada todo lo que estuve hablando que tiene que ver con esto digo hablo de esto ya sé que no son muchas pero bueno son todas las que hay de hecho son todas las que encontré que la verdad es una cantidad bastante estable para mí y con respecto a lo que se veía en la temporada 3 de todas las cosas que me gustaría ver estoy en acceso por ejemplo con ver bueno al hermano de nuestra querida bueno Linterna Verde o sea bueno que hablo de la hija bueno de Scott digo Alan Scott Scott que ya todos saben estoy hablando bueno del chico que sería bueno Obsidian no sé en qué episodio va a aparecer pero estoy ansioso por verlo cara a cara porque solo lo hemos visto en una foto él con ella y él cuando eran solo unos niñitos bueno no de este tamaño y lo que me gustaría también ver es unas o a ver quién sería si habría otro sucesor que tomara no sé el mando de otro de los superhéroes de la JSA como por ejemplo estoy hablando de lo del Doctor Destino o de bueno de esos dos no porque ellos reencarnarían pero no se sabe si el hombre halcón o la chica halcón van a reencarnar o no eso no lo sé y si alguien se pregunta cuánto falta para la temporada 3 solo digamos que desde acá solo faltan bueno 7 días 7 días para que se estrene la temporada 3 porque como ya se los dije o no no se los recordaré la temporada 3 se estrena el 30 de agosto de este año así que mejor prepárese porque esto bueno se va a poner bueno interesante y si hay una temporada 4 otro bueno yo diría que no sé a quién se enfrentarían pero ya les puse en el video anterior les puse una lista de algunos cuantos enemigos a los que podrían enfrentar pero bueno había uno que no pude agregar pero bueno acá se los muestro que podría ser bueno este sujeto si Allen no lo recuerda bueno su nombre bueno es Vándalo Salvaje un hombre un guerrero completamente un inmortal digo un inmortal que se ha visto en algunos cuantos comics por ejemplo en algunas series animadas o películas animadas o principalmente en algunas de las series bueno de DC Comics como por ejemplo Flash Aron o sea bueno la serie de Flecha Verde y así y bueno en las leyendas del mañana pero bueno ahora sí hasta acá el video de hoy pero si les gustó este video ya saben suscríbanse y pongan en los comentarios y si quieren saber algunas otras cosas más de la temporada 3 las que no saben vienen mis videos anteriores o si quieren entender más la serie solo busquen la temporada 1 y la temporada 2 bueno nos vemos ¡Gracias!